Gracias a todos por venir y bienvenidos y estoy emocionada que me toca presentar a Sofi y que nos estábamos acordando de ti el otro día Raquel y yo, de todas las cosas chidas que no voy a platicar en esta plática, pero las cosas chidas que todo lo que vivimos cuando venimos a Estados Unidos juntas. Bueno, Sofi estudió la licenciatura en matemáticas del 2002 al 2007 en DEMAD, encontrando el análisis matemático particularmente atractivo. Desarrolló su tesis de licenciatura bajo la supervisión de Helga Fetter en problemas de punto fijo por aplicaciones no expansivas, obteniendo una mención honorífica del premio Sotero Prieto. Posteriormente estudió la maestría de un año en el CIMAD del programa FASTA, que evaluaba con cinco exámenes generales, siendo evaluada en los temas de análisis funcional, variable compleja, ecuaciones diferenciales parciales, álgebra lineal y análisis matemático. Tras esto, estudió el doctorado en Texas A&M University, bajo la supervisión de William Johnson, en problemas de punto de adherencia en espacios de Banner. Posteriormente regresó al CIMAD como postdoctorante y estuvo bajo la supervisión de Matilde Fernández Uzueta y posteriormente de Javier Gómez Montt Ábalos. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara. Sofi nos va a compartir pantalla y nos va a platicar de cosas que yo no voy a entender, pero aquí estoy por apoyar. Ok, muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla entonces. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. A ver si puedo. Modo de pantalla completa. Ya. Ok, entonces les voy a hablar de ecuaciones de Cauchy-Riemann en dimensión infinita. Eso es algo en lo que he estado trabajando pues recientemente, en los últimos dos años. Bueno, este año y el anterior. Entonces, bueno, llevo mucho tiempo tratado de entenderlo, pero hasta recientemente empecé a trabajar en esto. Entonces, les voy a contar primero de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Primero, el caso más sencillo que es en una variable compleja. Entonces, pues en una variable compleja, las ecuaciones de Cauchy-Riemann capturan cuando una función es solo morfa. Bueno, para ser más exactos, si tengo un dominio complejo, un dominio en el plano complejo y tengo un par de funciones real diferenciables de omega en R, U y V, entonces voy a decir que U más IV es complejo diferenciable. Bueno, no voy a decir más bien, voy a tener que es complejo diferenciable si solo si U y V satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, eso es, la parcial de U con respecto a X es la parcial de V con respecto a Y. La parcial de U con respecto a Y es igual a menos la parcial de V con respecto a X. Entonces, esto se ve en cualquier curso de variable compleja. Un primer curso de variable compleja se ve en las ecuaciones de Cauchy-Riemann. No necesariamente se ve lo siguiente, que también se puede abreviar de una manera más sencilla, una manera mucho, bueno, mucho más compacta, más bien es lo mismo, exactamente lo mismo, una manera más compacta es de este, hablar de la parcial con respecto a Z barra, de la variable Z barra, que va a ser un medio de la parcial con respecto a X, menos uno entre Y por la parcial con respecto a Y, para Z igual a X más Y. Entonces, voy a tener que una función con entradas real diferenciables va a ser complejo diferenciable si solo si la parcial de F con respecto a Z barra es igual a 0. Entonces, si uno escribe lo que significa parcial de F con respecto a Z barra, metiendo aquí el F como U más YB, uno recupera precisamente estas dos ecuaciones que teníamos arriba. Es lo mismo, es una manera más abreviada de escribirlo. Entonces, ¿por qué? Bueno, entonces es muy natural, pues, escribir como la parcial con respecto a X, menos uno entre Y parcial con respecto a Y, hablar de esa derivada, bueno, de esa resta de derivadas, pues. Bueno, combinación lineal de derivadas, pero, ok, es muy natural. ¿El por qué L un medio? Eso es interesante porque resulta que si ahora consideramos el operador parcial con respecto a Z, que es un medio de la parcial con respecto a X más uno entre Y parcial con respecto a Y. Entonces, cuando una función es complejo diferenciable, tenemos que su derivada compleja es precisamente la parcial de F con respecto a Z. O sea, meto la F justamente aquí en la F y lo evalúo, que es un medio de la parcial de F con respecto a X, más uno entre Y parcial de F con respecto a Y, entonces eso resulta ser exactamente la derivada compleja de F. Entonces, pues, nada más hay cuestión de recordar lo que es la derivada compleja, ¿no? Entonces, recordamos rápido, la derivada compleja, pues, es la derivada con respecto a variable compleja, ¿no? Es el límite ahora con respecto a una H compleja, cuando H tiende a cero de, digamos, F de X más H menos F de X entre H para H que toma valores complejos. Bueno, ok, entonces ya, nada más. Por supuesto, una función que es complejo diferenciable tiene que ser real diferenciable en particular, pero aquí ya estábamos capturando las ecuaciones que deben de cumplirse para que una función de entradas real diferenciables sea complejo diferenciable. Bueno, ok, entonces ahora me gustaría contarles de las ecuaciones homogéneas de Cauchy-Riemann en CN. Entonces, para eso tengo que contarles lo que es una función complejo diferenciable en varias variables complejas. Entonces, tengo una función de omega contenido en CN, en C. Entonces, una definición de holomorfa es que, bueno, la definición más clásica es la que resulta más fácil de verificar, es que una función va a ser holomorfa si es holomorfa en cada variable compleja por separado. O sea, pienso en las, tengo una función de n variables complejas, Z1 hasta Zn. Entonces, pienso en la función, este, como fijando, digamos, Z2 hasta Zn, y me fijo nada más en cómo se ve la función de Z1, si es una función que es, que es este, holomorfa de Z1, y así para cada una de las entradas, Z1 hasta Zn, y además la función es continua, entonces la función se le llama holomorfa. Este, bueno, pues, ¿por qué llamarle holomorfa así? Pues porque resulta que es lo mismo, que es que admitir expansión en serie de potencias multivariable, que converja absoluta y uniformemente en poliviscos, o bien, este, bueno, entonces esto no es muy difícil de probar, que son, que son equivalentes. Bueno, al menos que sea holomorfa, o sea, que, que una función es, este, es holomorfa en cada variable compleja por separado y es continua, implica que admite expansión en serie de potencias multivariable que converge absoluta y uniformemente en poliviscos. Les tengo que definir lo que es poliviscos en un momento. Esto básicamente se cumple porque podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy a cada variable compleja y entonces escribo la fórmula integral de Cauchy para cada variable compleja, integro n veces, y luego lo que me queda, el, el, como los kernels de Cauchy, lo que, lo que hago con ellos, con ellos es, este, reescribirlos como series de potencias y ya obtengo mi, y eso para cada una de las variables y ya obtengo mi serie de potencias multivariable. Y eso va a converger en polidiscos. Bueno, este, ¿qué son polidiscos? Productos de discos, pues, un disco en el plano complejo simplemente es el conjunto de los, de los puntos Z, tales que su módulo es, es menor que uno, módulo, no su módulo, su, sí, su módulo, perdón, sí, sí, está bien, su módulo es menor que uno. Entonces, bueno, ese sería el disco de, de radio uno, en general sería el, pues ya sabemos, nada más trasladamos y, y, y hacemos el radio más grande, eso sería un disco, un disco cualquiera, polidisco es producto de discos, bueno, ya. Entonces, no es muy difícil ver, también, que si tenemos una expansión en serie de potencias multivariable, es esa función, la función que eso define, es Frechet complejo diferenciable, porque hay una, hay una parte de la expansión en serie de potencias multivariable que es lineal, y el resto se puede acotar de, bueno, es, es O del, del módulo de H. Sí, es O del módulo de, de, de H para, conforme H tiende a cero, sí, o pequeña. Bueno, ok, y, y ya que si es Frechet diferenciable, que implica que es con, con, este, o lo morfa en cada variable por separado y continuo, también es fácil. Bueno. Entonces, con eso tenemos una definición de lo que es una función o lo morfa, entonces, otra vez, queremos ver si tenemos una ecuación que me recupera cuando una función, digamos, una, una función suave, este, es, digamos, suave, pueden, este, puede pedirse menos, pero, digamos, una función suave, cuando, de, digamos, de cn en c, cuando esa función es, este, es complejo diferenciable, es, bueno, es, este, Frechet complejo diferenciable o lo morfa, pues, ya las definiciones que vimos. Entonces, este, pues, resulta que hay un teorema importante en análisis complejo en varias variables, que se llama el teorema de Hartogs de la morfía por separado, que nos dice que una función de un dominio en cn con valores complejos, cuyas entradas sean real diferenciables, es solo morfa, si solo si es solo morfa en cada variable por separado, o sea, la condición de ser continua ya es superflua. Ese es un teorema de Hartogs bastante profundo, del siglo pasado, no recuerdo exactamente el año, pero es del siglo pasado, no es muy antiguo. Bueno. Ok, entonces, pues, ya tenemos, entonces, la función va a ser o lo morfa, si es solo morfa en cada variable por separado, o bien, si las entradas de F son real diferenciables, y la parcial de F con respecto, no, para una función con entradas real diferenciables, la función es solo morfa, si la parcial de F con respecto a cada ZJ barra es cero. Y ya, para J igual a 1 hasta n. O sea, nada más, como tiene que ser o lo morfa en cada variable por separado, eso pasa si, solo si la derivada con respecto a ZJ barra es cero para cada variable. Ok, bueno, entonces, me gustaría escribir esto de una manera más compacta. Entonces, defino los diferenciales de ZJ barra, que serían DXJ menos IDYJ. Y defino delta barra como la suma desde 1 hasta n de los parciales con respecto a ZJ barra, DZJ barra. Entonces, en ese sentido, bueno, como los DZJ barra son funcionales linealmente independientes, pues resulta que la función, el operador delta barra captura precisamente cuando una función es solo morfa. Entonces, resulta que una función es solo morfa si, solo si delta barra de la función es cero. Bueno. Entonces, ahora sí, queremos estudiar las ecuaciones sin homogéneas de Cauchy-Riemann en Cn. Entonces, bueno, las ecuaciones homogéneas de Cauchy-Riemann en Cn, pues tienen interés porque están muy relacionadas con entender cuándo una función es solo morfa. Te dan información de cuándo una función es solo morfa. Entonces, ahora, ¿por qué estudiar las ecuaciones sin homogéneas de Cauchy-Riemann en Cn? Pues hay buenas razones. Una de ellas es, por ejemplo, para resolver el problema aditivo de Cusán. Ese se puede resolver con las ecuaciones sin homogéneas de Cauchy-Riemann en Cn. Y ese, por ejemplo, tiene una aplicación, el problema aditivo de Cusán tiene una aplicación muy sencilla, que si tenemos una función que es solo morfa, digamos que tenemos un dominio en el que quiero encontrar una función que tenga una singularidad precisamente en un punto fronterizo. O sea, una función, tengo un dominio. Omega. Y tengo que encontrar una función. Y tengo un punto fronterizo P de Omega. P en la frontera de Omega. Y quiero encontrar una función que sea o lo morfa en Omega y que tenga una singularidad en la frontera. Pues si tengo una función que tiene una singularidad en la frontera de Omega, pero nada más está definida en una vecindad del punto, digamos. O sea, no está definido en todo Omega, pero nada más en un pedacito de Omega. Entonces, si tuviera yo aparte una función o lo morfa cualquiera en todo Omega, puedo en cierto modo parchar las dos funciones y, bueno, restándoles una función o lo morfa adecuada, puedo parcharlos y obtener una función o lo morfa en tener el dominio que sí tenga una singularidad en ese punto de la frontera. Eso no es nada claro, por cierto, porque eso sí se puede para funciones que son suaves. Eso sí se vale parchar. O sea, tener dos funciones suaves y parchar de tal manera que, digamos, en un par de dominios, como que puedo hacer que se aproximen esas dos funciones. Eso se puede hacer o que tome valores entre esas dos funciones. Bueno, encontrar una función suave, eso sí se puede. Pero ya con lo morfas no. ¿Por qué? Por el principio de identidad. El principio de identidad nos dice que si tengo un par de funciones o lo morfas, pues, para hacer una función o lo morfa que como que coincida con las dos, coincida con las dos, solamente hay una, pues, si eso sí es posible. Por el principio de identidad solamente va a haber una función o lo morfa en todo un dominio, que coincide en un pedacito. Entonces, pues, esto ya es un impedimento. Bueno, déjenme ver cómo voy de tiempo. Me quedan diez minutos, entonces les cuento rápidamente. Entonces, eso nada más era un poco de motivación de por qué estudiar las ecuaciones inhomogéneas de Cauchy-Riemann en Cn. Entonces, ni siquiera les conté todavía cuáles son las ecuaciones inhomogéneas de Cauchy-Riemann en Cn. Ahora quiero encontrar, dada una forma, W, digamos, que es la suma de los G sub J por B Z J barra. Quiero encontrar una función en C infinito del dominio. Con los G-J, que son C infinito en el dominio. Tal es que delta barra de F es igual a omega. Omega o W, como le quieran decir. Bueno, lo voy a llamar omega. Entonces, esto es lo que queremos, lo que quisiéramos resolver. Entonces, bueno, lo que sigue es una generalización del operador delta barra a cualesquiera formas de tipo PQ. Puedo asociar a una forma de tipo PQ, una forma de tipo PQ más 1, que va a ser para la forma H, delta barra de H. Entonces, digamos que H es la suma de unas funciones H y J por los DZI cuña DZ barra J. Entonces, donde los DZI van a ser los DZI1 cuña DZI2 hasta DZIP y los DZ barra J, DZ barra J es DZ sub J1 barra hasta cuña hasta DZJ sub Q barra. Ahí ya no alcanzo a ver, no sé si puse un Q, sí, sí puse un Q, ya. Es que me tapa el video en miniatura. Bueno, me tapa mi propia presentación. Bueno, ok, pero más o menos me acuerdo. Ok, entonces, si hubiera una función F tal que delta barra de F fuera igual a omega, tendríamos que cero sería igual a delta barra al cuadrado de F porque el operador delta barra al cuadrado resulta ser cero. Es cuestión de hacer las cuentas y para verificar que efectivamente delta barra aplicado dos veces me da cero. Y eso sería igual, el delta barra al cuadrado de F sería igual al delta barra de W. Y ya el delta barra de W, checando sus coeficientes, obtenemos los parciales de G sub J con respecto a ZK barra menos parcial de G sub K con respecto a ZJ barra. Entonces, esos tienen que ser iguales. Esas son las condiciones de compatibilidad. O sea, para que satisfagan las ecuaciones sin homogéneas de Cauchy-Riemann, mínimamente tienen que satisfacerse las condiciones de compatibilidad. Y ahora sí, bajo las condiciones de compatibilidad, sí hay soluciones a las ecuaciones sin homogéneas de Cauchy-Riemann en ciertos dominios de Cn. Y de hecho, es un sí, sólo sí. Para que se resuelvan todas las ecuaciones sin homogéneas de Cauchy-Riemann en un dominio, tiene que pasar que el dominio sea de holomorfía. Entonces, déjenles cuento que es un dominio de holomorfía. Es un dominio de holomorfía. Es un dominio tal que todos sus puntos fronterizos son una singularidad para una función holomorfa. Es definida en el dominio. Entonces, de hecho, eso quiere decir, y donde singularidad significa que, pues sí, que efectivamente no puedo extender, pero ni siquiera por otra rama de holomorfía. Entonces, pues bueno, para ser precisos, a ver, ahora sí muevo mi, voy a mover un poco por aquí, que no, no veo. Ya, entonces, un dominio va a ser de holomorfía. Ahora, si para cada punto en la frontera no existe una vecindad V de P, que no está contenida en omega, ni un abierto U y frente al vacío con U contenido en omega intersectado con B, tal es que para toda F holomorfa en el dominio existe una F tilde holomorfa en V con F igual a F tilde en U. Entonces, se ve algo así. Ahí está, sería como que precisamente que no sea posible extender, ¿no?, a un V que no está contenido en omega. O sea, que no sea posible encontrar el V y el, y este, que cumpla esas propiedades tal que para, para este, para cualquier función definida holomorfa en omega, existe una función holomorfa en V con F igual a F tilde en U. Ni siquiera tienen que ser iguales en todo el dominio, en toda la intersección, que sería omega intersectado con B, sino nada más en una, en un U, de hecho, una componente conexa, ¿no?, por el, otra vez por el principio de identidad. Bueno, ok, entonces, ya que les estoy hablando de dominios de holomorfía, pues déjenme advertirles que quizás no hayan escuchado de dominios de holomorfía antes, porque los dominios de holomorfía son algo que aparecen precisamente en varias variables complejas. En una variable compleja, este, realmente no hay dominios que no sean de holomorfía. Todos los dominios son de holomorfía. ¿Por qué? Porque para, para cualquier punto fronterizo puedo considerarme la, digamos, Z0 en la frontera de un dominio en C, me puedo considerar la función 1 entre Z menos Z0. Eso tiene exactamente una singularidad ahí y ya no permite extender más allá de, de la frontera. Bueno, pero en C2, inclusive ya pasamos a C2, ya hay un dominio que no es de holomorfía, que se llama el dominio de Hartogs. Entonces se ve un dominio así. Se ve como una, este, ¿qué será? Una gama, una letra gama. Bueno, no exactamente. Bueno, así, como este, este dominio abierto. Este, que sea vecindad de, este, del punto donde Z igual a 0 y el módulo de W menor o igual que 1. Entonces, todo esto, toda esta línea. Y donde el módulo de Z menor o igual que 1 y el módulo de W igual a 1. Toda esta línea. Entonces estamos, este, dibujando el módulo de Z contra el módulo de W aquí. Bueno, entonces lo que permite extender es, este, es la fórmula integral de Cauchy. Y, con la fórmula integral de Cauchy, se puede extender cualquier función de holomorfa en este dominio. Bueno. Ok. Entonces, les cuento rápidamente de ejemplos de dominios de holomorfía. Los dominios convexos son, son, son de holomorfía por el teorema de Hambana. O sea, el teorema de Hambana encuentra un hiperplano que separa cualquier dominio convexo de cualquier punto de la frontera, de un punto de la frontera, digamos. Dado un punto de la frontera, mi dominio convexo, encuentro un hiperplano que los separa. Ese es el teorema de Hambana. Y eso me permite, este, precisamente escribir a la función holomorfa, que, este, bueno, una función holomorfa que no va a poder extenderse, este, más allá de la frontera, ni por otras ramas de holomorfía. Y otro ejemplo serían los dominios de convergencia de series de potencias multivariables. Ese es el teorema de Cartan-Tulen, que nos dice que los dominios de convergencia de series de potencias multivariables son la frontera natural de una serie de potencias. Hay unas, o sea, tenemos un dominio de convergencia de una serie de potencias multivariables. Pues resulta que hay otra serie de potencias multivariables en ese dominio, que no necesariamente la misma que tenemos, que es frontera, que todos los puntos fronterizos son frontera natural de esa serie de potencias. O sea que, este, que todo, que para esa función, este, no hay una función que extienda al, al, más, más allá de la frontera, ni por otras ramas de holomorfía. Ok. Eh, ¿por qué menciono esos dos ejemplos? Porque no necesariamente, bueno, la experiencia nos dice que los dominios de convergencia en este, en una variable compleja son nada más que bolas, ¿no? Pero si ya pasamos a varias variables, resulta que eso ya no es cierto. Ya no tienen por qué ser, este, no están ya contenidos en los convexos, los dominios de convergencia de series de potencias multivariables. Por ejemplo, el dominio de convergencia de la suma de Z1 por Z2 a la N, va a ser el conjunto de Z1, Z2, 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 tal es que el módulo de Z1 es menor que 1 entre el módulo de Z1. ¿Por qué es donde el módulo de Z1 por Z2 es menor que 1? Pues, donde esto converge. ¿Sí? O sea, porque nada más renombro Z como Z1 por Z2 y se converge cuando el módulo de Z es menor que 1. O cuando el módulo de Z2 es menor que 1 entre el módulo de Z1. Y se ve así. Eso ya no es convexo. ¿Sí? Graficando el módulo de Z1 contra el módulo de Z2, se ve así. Bueno, en el módulo. Esa es más o menos la gráfica. Eso ya no es, este, convexo. Bueno. Ok. Entonces, pues ya no tengo mucho tiempo. Tengo un par de minutos. Les quería contar, este, un poco sobre los dominios de holomorfía. Este, los dominios de, o sea, ¿Cómo se prueba que los dominios de holomorfía, en los dominios de holomorfía, este, se pueden resolver las ecuaciones de Cauchy-Riemann inhomogéneas? Pues, se, 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 eso se prueba por medio de una propiedad local de los dominios de holomorfía, cuando tienen frontera Z2. Ya para los que no tienen frontera Z2, nada más aproximas por los que sí tienen frontera Z2 y ya. Este, entonces, bueno, bueno, se, se, se define lo que es un dominio con frontera Z2. Este, frontera Z2 diferenciable. Y resulta que un, los dominios, bueno, un ejemplo de dominio de holomorfía son los convexos. Y eso satisfacen una propiedad que el, el gesiano en direcciones del tangente es no negativo. Y este, otra vez no alcanzo a ver, que puse hasta abajo. Así. Nada más definí estrictamente convexo, aunque no me va a hacer falta en este momento, pero más que para contarles que la similitud entre convexo y pseudo-convexo, estrictamente convexo y estrictamente pseudo-convexo. Bueno, es un dominio es, eh, levi-seudo-convexo, si cumple esta propiedad. Y entonces resulta que los dominios de holomorfía con frontera Z2 se caracterizan por ser los dominios levi-seudo-convexos. O sea, levi prueba que los dominios de holomorfía son levi-seudo-convexos. Pero después, se prueba mucho tiempo después, que este, que de hecho un dominio con frontera Z2 es de holomorfía, si solo sí es levi-seudo-convexos. Es una caracterización. Bueno, y cuando tenemos una desigualdad estricta, eso se llama que el dominio es estrictamente levi-seudo-convexo. La bola unitaria, por ejemplo, es estrictamente levi-seudo-convexa. Entonces, ya nada más les quería contar cómo se, cómo se, este, se plantean las ecuaciones de Cauchy-Riemann, en homogéneas de Cauchy-Riemann, en varias variables. Pues se puede hacer. Hay una manera de hacerlo. Tiene que ver con que los DZJ barra son, este, son transformaciones lineales que, que este, que sacan escalares de manera, escalares complejos, los sacan conjugados. Entonces, se puede generalizar esa idea, este, para definir lo que es el DZJ barra de una, de una forma. Se, 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 se utiliza la derivada y se utiliza el, este, la parte complejo antilineal del diferencial. Entonces, bueno, esto es posible definir. Entonces, ya, las ecuaciones inhomogéneas de Cauchy-Riemann, como les anunciaba en el título de la charla, se pueden resolver en este, en la bola unitaria del espacio L1 de sucesiones absolutamente sumables, cuando la función G satisface las condiciones de compatibilidad, por supuesto, tienen que cumplirlas, y además es Lipsheets continuo en sus bolas abiertas. Entonces, ya les cuento rápidamente lo que yo probé. Yo probé que eso se puede, se puede, que además podemos resolverlo, las ecuaciones inhomogéneas de Cauchy-Riemann, en dominios que son, este, que son isomorfos, a este, isomorfos módulo una constante, bueno, que sean, que sean la imagen bajo un isomorfismo afín de espacios de Banach entre L1 y X, la imagen de la bola en L1. Sí, todo, todo dominio que sea la imagen de la bola en L1, uno también satisface que se puedan resolver las ecuaciones inhomogéneas de Cauchy-Riemann, pero cumpliendo otra vez una condición Lipsheets continua, no global, sino en subdominios, en subdominios de U, este, apropiados. Entonces, aquí pongo los subdominios de U apropiados, que tienen que, para los que cumplen, simplemente son los que están a distancia positiva de la frontera. Bueno, entonces, después les contaba rápidamente de, como, este, del por qué, por qué es natural considerar estos dominios. Este, pero bueno, no me da tiempo de contarles de eso. Es porque los dominios son, lo que se dice, fuertemente pseudo-convexos. Entonces, les cuento de, este, previamente de los dominios fuertemente pseudo-convexos por aquí. Bueno, ya no les voy a alcanzar a contar. Y los dominios fuertemente pseudo-convexos son invariantes bajo isomorfismos afines. No sé si son invariantes bajo biolomorfismos. Eso sería interesante. En dimensión finita, sí, pero en dimensión infinita ya no parece ser cierto. No es claro. Bueno. Pero, de todos modos, pude probar unas soluciones a las ecuaciones de Cauchy-Riemann para ahora imagen de la bola de L1 bajo un biolomorfismo, pero acotado. Y con la condición de que la, las condiciones de la función G, que es una forma 0-1, sea Lipschitz continua sobre todo el dominio, ahora sí. Bueno. Y una generalización de eso también lo pruebo. Pero eso ya es un poco más difícil de probar. Perdón, de platicar. Pero bueno, eso es todo. Aquí hay algunas referencias. Y muchas gracias. Gracias. Gracias, Sophie. Creo que dejamos las preguntas hasta después, ¿verdad, Luis? Creo que sí. Me dicen. Ok. Entonces, ahorita voy presentando. Sí, ¿dejas de compartir pantalla? Ah, no. Perdón, Lichon. Tenemos cinco minutos de preguntas. Ah, perdón. Entonces, cinco minutos de preguntas. Sí, aquí me pusiste. Y no más que no se lee. Entonces, tenemos cinco minutos de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, Javier. Oye, Sofía. Digo, aparte del teorema ese de Hartogs que mencionaste, hay otro teorema de Hartogs que dice, en particular, que si tienes una función oromorfa en un polidisco menos otro polidisco. Ah, sí. Entonces, se extiende a una función oromorfa en todo el polidisco más grande. Si el número de variables es más que uno, ¿no? Hay un teorema ahí famoso de extensión automática a compactos, como quien diga en el interior. ¿Hay algo parecido en el caso este que mencionabas de L1, de dimensión infinita? ¿Podría uno decir algo parecido? Pues es una buena pregunta, pero no sé. Creo que no. O sea, que yo sepa, no, no hay algo parecido. Pero que se pueda hacer, no lo sé. Habría que intentarlo. Porque cada vez que tú te restringes a un espacio de dimensión finita, pues le puedes aplicar el teorema de dimensión finita y sí se extiende, ¿no? Sí. Entonces, tienes una función que sí se está extendiendo a todos los planos de dimensión finita. Ahora, tendría uno que checar que son compatibles, ¿no? Pero me imagino que eso ha de ser fácil, ¿no? Este, entonces, por eso a lo mejor, no sé si en dimensión infinita haya alguna caracterización de subconjuntos que tengan la propiedad que cada vez que los intersecto con un espacio de dimensión finita sea un compacto. Ah, justo estaba pensando en eso, por otras razones estaba pensando en eso. Bueno, tendría que ser acotado, ¿no? Ya, acotado y cerrado, y con cerrado bastará, si es cerrado y acotado. No, no creo, no, no creo. Porque toda la intersección en cada plano va a ser cerrado y acotado y por lo tanto compacto, ¿no? Sí. Un conjunto que es cerrado y acotado en el espacio de dimensión infinita, cada vez que lo restrinja yo a uno de dimensión finita, pues va a heredar lo cerrado y lo acotado, ¿no? Sí. Entonces, compacto. Sí. Entonces, bueno, pero la pregunta era un poco ese, o sea, el otro teorema de Hartogs, no lo abandones, también hasta ahí echándote ojitos. Y que se ve interesante, ¿no? O sea, digo, a lo mejor es trivial y se deduce directo del caso de dimensión finita, ¿no? Otra pregunta también, para resolver el problema delta barra, como dices. Hay una fórmula integral que en donde utilizando, como mencionaste, el kernel de Cauchy, pero para dar una solución explícita al problema ese delta barra, por lo menos para cosas de tipo 1, 0, ¿no? Bueno, sí. Este, ¿hay algo semejante en dimensión infinita que puede uno explícitamente resolver la ecuación a través de una fórmula integral? No, no hay. No, porque habría que integrar y eso sería, sería que tomar integrales en dimensión infinita. Bueno, que yo sepa, no hay, no hay todavía. Entonces, ya las integrales en dimensión infinita, ya, pues ya van a ser algo muy patológico. Las de dimensión finita, pues todavía, pero en dimensión infinita ya, ya es algo patológico. Ok, gracias. Sí, gracias. Gracias, Sofi.